¿Cuál es la situación de carrera? Jorge Rodríguez y Javi Salverón, José Antonio Martínez y Raúl Portillo, esos seis van dando gas a muerte. ¿Qué va a haber contado? Román Góster y Juan Badde también. Ah, Juan Badde y Román Góster. O sea, ocho en total. Bueno, pues esos llevaban dos minutos. Miralles ya no. Sí, Portillo mantiene el mayor de Vida, ha pasado al doble de Vida en la semana de Montaña. Todos sabemos que el campeón del mundo, Portillo, seguirá con el mayor del premio en la Montaña. Sabremos que Gabriel García seguirá con el mayor de las metas volantes. Y ahora se admiten a vueltas. A ver. Teniendo a vueltas a los que… No, yo no. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. A ver, ¿quién se va? Miralles que no está. Miralles que no está. A ver. No tengo ni idea. Es el que lleva el dorsal. Doce, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo apuesto por el chico vasco. ¿Cómo se llama? Raúl Portillo. Sí. Bueno, yo apuesto por él. Me une cierta amistad. Bueno, me une amistad con casi todos los que van. Pero teniendo en cuenta las características de este sprint, yo apostaría por José Antonio Martínez, que ya ganó ayer en Campos, que también ganó en Formentera. Si llegan aquí a la curva, si sigan juntos a la curva después de la subida, que esa subida después de 90 kilómetros se hace dura. Recuerdo que en esta etapa la hemos hecho varias veces en la Semana Internacional Máster en octubre y más de una vez alguno ha tenido que se ha quedado atrancado ahí. La Prova de la Cámara Internacional Máster en octubre y más de un año que es el de la Osea. Ahora ya a vídeo. Y ya os veis, para que veáis como un vejecemo. Vaya que sí, eh. Pasan los años, dice, tú cagón diez... ...y el Auxia, pero bueno, estamos ahí. Muy bien. Hay que daré. Pues, eh, Toni, José Antonio, venía. A ver José Antonio, sí. Porque hay un grupo muy bueno. El número uno no se dejó embarcar, está ahí entre ellos, el cabrón. Sí, porque ya se sabía que iban a ir a por él. Yo estuve hablando con él y dije, van a ir todos, hoy va a ser un día fuerte. La intención, en las gradas. Está fuerte, sí, sí. Nerviosimbos, club de fans por todos lados, que es uno de los favoritos a ganar. A ver, atención. Ahora me entran a todos. Hay ocho, vamos, 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 vamos. Vamos a disfrutar de este sprint con ocho grandes ciclistas de aquí, de la isla, bueno, siete y medio, porque Roman en medio se hizo medio mallorquín. Raúl Portillo viene del Maripasco, con ese malloc amarillo se distingue. Así que aquí viene uno solo. Aquí viene uno del listito. A ver, a ver, ese aplauso. Es nada más y nada menos que... Román. Román. Rafa Salmiroa, aquí viene Román. Lóger. A continuación, peleando por el sprint. Román. Torno Fortiniens. Y Portillo. Se han unido al grupo. No, no, todavía falta un poquito. ¿Eh? Pues bueno, pues no hemos acertado ninguno Mira que listos Es que somos unos despabilados Es que se nos olvida que algunos Que estaban tapados como Rafa Digo, también Isabel Que están en el Campeonato de España Que se ha subido En su mountain bike 27 veces al podio Es que siempre se ha bajado Que derribado Solo un par de palabras Hemos estado haciendo apuestas A ver quién ganaba Y nadie me ha dicho Me ha hablado de ti Y yo sabía que he oído ¿Cómo estás? Cansado Me han dejado ganar Estaban pegando Rafa al final Y nada Han alcanzado unos que se habían escapado Y con la inercia he arrancado Y se ve que no se han entendido detrás Y me han dejado marchar Y nada Tirar a muerte, a muerte, a muerte Por lo menos por intentar Algargarnos la etapa Pero mañana voy a morir Mañana no llevo a gracia Enhorabuena Porque ibas en la cuarta vuelta A ver que viene el pelotón aquí A ver ese aplauso A ver que llegan ahora gritando Hasta donde la gana Todo el tiempo Ha estado en las 144 Con las tres puertas A acabar el pelotón Dale a ver A voir que viene el pelotón A ver que viene la… ¡Bien! 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 It's one of those blue days You're alone again Locked out the door into your room And left a message for your friends Something has happened Made you upset You don't wanna see me